¿Cuánto está tardando el gobierno de Australia en dar respuesta a tu visa? Pues obviamente depende de la visa que estés solicitando, pero vamos a ver un ejemplo. Tan solo deberás poner en Google Visa Processing Times en Australia y entonces te saldrá esta página del gobierno. Tienes que poner qué visa estás solicitando, que en este caso sería una estudiante subclass 500. Aquí, depende si estás estudiando inglés, tendrás que poner Independent Elico Sector y pues la fecha en la que estás solicitando tu visa, que vamos a poner 15 de julio. Entonces le das a Submit y ya te aparece que en 57 días ya han procesado el 50% de las visas y en unos 6 meses el 90% de las visas. Si lo que vas a estudiar es un curso profesional o un curso vocacional, un VET, tendrás que marcar esta opción. Si vas a estudiar una carrera universitaria, un máster o un doctorado, tienes que poner Higher Education Sector. Recuerda que si solicitas tu visa estando ya en Australia, te van a dar una visa puente A con la que puedes estudiar y trabajar sin ningún tipo de problema. Y si tienes que salir del país, tendrás que solicitar una visa puente B.